¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero Gonzalo se equivocó de banda porque es muy metal el loco Sí, me parece una banda metálica Claro, una onda que más suena, no sé si vamos para la cumbia o no Pero tiene la camiseta puesta en la base Tiene la camiseta, a ver, a ver, mostré la camiseta ahí, mirá La base, bien ahí, eh Cuéntenme un poco chicos, ¿están haciendo temas nuevos? Ah sí, estamos presentando dos temas nuevos Bueno, estamos haciendo discusión por todo Buenos Aires También estamos preparando para el 16 de marzo Que vamos a tener un teatro, teatro vitral Bueno, disfrutando todos los clásicos de la base Para toda la familia, para todos los amigos Los baseros, para todos Los que quieran escuchar la base, los clásicos Del primer disco hasta lo nuevo que estamos sacando Estamos preparando con todo, ¿no? ¿Y ahí cómo se preparan para el teatro? Mirá, tratando de llevar, bueno, como siempre Como en nuestro estilo Llevando toda esa cumbia, esa cumbia base De los viejos tiempos De allá del 2001 hasta la actualidad Con temas nuevos Con los clásicos que no pueden faltar Y ese ritmo simbólico que tenía la banda Batucada, todo eso No sabés lo que es Te lo recomiendo, ¿no? No, y Ossi me dijo Tenés que venir porque hoy está la base Y dije yo esto, no me lo pierdo Me dice, está la base, vamos a pasarla bien Esto explota y revienta Así es, no, la verdad que bueno Contento con el amigo Ossi Le mando un saludo grande Está atrás de cámaras Y nada, preparándonos con todo Gracias a Dios y disfrutando Y bueno, agradecer a la gente Que estuvimos en el norte En Mendoza, en Santiago del Estero En todos lados, haciendo gira, ¿no? Y bueno, y ahora acá Vamos a pasarla bien Bueno, cantarle ahí un poquito Para las chicas ahí y tirarle algo Bueno, recordando viejos tiempos Dice Sabor sabroso Sabor sabroso Para gozar Mirenla, la negra Bailar como se mueve Sin parar Y dice Porque según la moraleja ¿Cómo dice? El que no hace palma Se deja Se deja Muchas gracias González Gracias Chris TV Lo mejor, se lo recomiendo La base está Enfocame un poco ahí en los chicos Ahí en los chicos la banda Vení, vení, vení Esto nos sigue un poquito ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien ahí? ¿Se están preparando? Estamos preparando acá Para ya entrar un toque más al canal Así que nada, contento ¿Bien ahí? ¿Tu nombre? Mi nombre es Raúl Pero me dicen cabe Me dicen cabe No sé por qué será No sé por qué será ¿Todo bien? Buenas tardes ¿Preparándote ahí? Sí Qué buena remera Quiero una de esas Ahí con el teclado Mirá Lo tiene abrazado Es como tu novia Sí, sí Como mi novia Si tenés que elegir Entre una mina y el teclado ¿Con qué te quedás? ¿Con el teclado? Sí, el teclado Bien, bien ahí Preparándote para el programa Ya para tocar ahora Los chicos un rato Gracias